¿Cuántas veces hemos tirado a la basura un alimento porque la fecha indicada en la etiqueta ya había pasado? Antes de dejar de consumirlo o tirarlo, es importante prestar atención no sólo a la fecha indicada, sino a la frase que le precede, que pueden ser dos, la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente. A menudo confundimos estos dos términos ya que ambos nos indican un periodo que hay que tener en cuenta para consumir un producto en buen estado. Sin embargo, son dos conceptos bien distintos. La fecha de caducidad nos advierte de que el producto no se debe ingerir porque no es adecuado para el consumo. Este dato se utiliza en productos muy perecederos como yogures, leche, carnes o productos envasados al vacío. Se trata de alimentos que, consumidos en un corto periodo de tiempo, a partir de la fecha recomendada, pueden suponer un peligro para la salud. Por su parte, la fecha de consumo preferente es el tiempo en el cual un producto mantiene todas sus propiedades en perfectas condiciones de conservación, siempre que no se haya abierto. Pasada esta fecha, la calidad puede disminuir, pero sin tener riesgo alguno, para la salud. Este dato se utiliza para alimentos elaborados con poco agua, como aceite o legumbres, alimentos deshidratados, sopas o purés, productos esterilizados, latas o cajas de leche y en huevos. Recuerde que si compra un producto ya pasado de fecha, como consumidor tiene derecho a que el vendedor se lo restituya por otro cuya fecha de caducidad o de consumo preferente esté en regla. ¡Gracias! ¡Gracias!